Buenas noches a todos y a todas, especialmente al compañero Marcial Alcántara, la compañera Bárbara, el compañero Papo, el compañero Ángel, la compañera Eduviges Liriano, la doctora Eduviges Liriano. Que pienso que yo no tengo que presentarla aquí porque es conocida por su excepcional vocación de servir, por su particular vocación de cultivar valores esenciales en el ser humano que nos permiten a todos hacer honor a la condición de cristianos. Y sobre todo por ser una mujer que ha sido capaz de romper las barreras que impone la condición de no ser portador de bienes abundante para desarrollarse efectivamente como una profesional capaz. Y que pienso que esta comunidad se honraría si la convierte a ella en una diputada que iría allí a revertir la vocación que han definido muchos. Y aprovecharse de las posiciones públicas para procurar solo disfrutar en abundancia de bienestar. Que convertiría el Congreso Nacional en un verdadero instrumento de desarrollo al servicio del bienestar de la gente. Compañero Berberet, compañero Berberet, compañero Charma, compañero Santa María, todos los compañeros que de alguna manera cargan con la culpa, con la culpa de permitirme conversar con ustedes. Yo quiero decirle que esta noche me siento particularmente honrado de sostener este encuentro. A pocos metros de donde se fundó el Partido de la Liberación Dominicana en esta demarcación, en los Minas. A pocos metros de donde se reunieron un grupo de hombres y mujeres. Ya no creo que hubieran muchas mujeres. Pero un pequeñito grupo de hombres, quizá había una o dos mujeres, para fundar el Partido de la Liberación Dominicana aquí. Muy cerca de aquí. Y me siento honrado porque ese grupito de hombres y mujeres comenzaron a cultivar valores que de alguna manera marcarían en la sociedad dominicana una forma distinta de hacer política. Y que de alguna forma también intentaban romper con un modelo de instrumentalización política que convertía al hombre y a la mujer solo en un objeto de uso electoral. Y que el Partido de la Liberación Dominicana, bajo la égida de Juan Bosch, se definió como el instrumento a partir del cual se iban a transformar esos modelos de hacer política. Y justamente eso me trae aquí. La intención de asociarme con estos hombres y estas mujeres y con esos hombres y esas mujeres para procurar construir en Santo Domingo Este un modelo distinto de hacer política, pero sobre todo un modelo distinto de ejercer la función gubernamental. que ese modelo de ejercer la función gubernamental tenga como objetivo esencial que en cada decisión del Ayuntamiento de Santo Domingo Este esté contenida la voluntad de la gente a la que debe servirle ese instrumento de servicio del Estado Dominicano. A eso he venido yo y quiero que ustedes me permitan, en principio, hacer una reflexión sencilla. El Partido de la Liberación Dominicana, en el 2006, convocó a su militancia, a los miembros y miembros y miembras, porque debe decirse, a un proceso en el que seleccionaría los candidatos y candidatas a síndico y a síndica, a diputados y diputadas, regidores, regidoras, vicesíndicas y vicesíndicos. En ese proceso, nosotros procurábamos intentar de nuevo conquistar los ayuntamientos. Conquistar los ayuntamientos, porque ocurre que los ayuntamientos son pequeños gobiernos con radio de acción limitada, que la democracia, el pensamiento político creó para darles respuestas rápidas y pequeñas incluso a las comunidades. Espacios de poder que se crearon para que estuvieran cerca de la gente, porque el Estado, como estructura mayor, tiene, digamos, la Secretaría de Salud Pública, que es un instrumento pesado, grande, encargado de ejecutar políticas a nivel nacional. Por eso no puede estar cerca del ser humano, no puede estar cerca del ciudadano. Cuando más cerca del ciudadano está una Secretaría, es cuando ejecuta, digamos, un programa puntual. Eduviges es médico. Ella sabe de qué hablo. En la Secretaría de Salud Pública, si ejecuta un programa, digamos, para reducir la incidencia del parasitismo en los minas, es un programa puntual. Pero tiene una política mayor que implica, digamos, procurar un desarrollo integral de lo que sería el ciudadano del futuro, de los niños. Y como ejecutora y programadora de políticas mayores, no puede, reitero, estar cerca del ciudadano. Lo propio ocurre con obras públicas. Obras públicas puede venir a reparar, como efectivamente lo ha hecho aquí en Santo Domingo Este. Ha reparado las calles de 37 barrios, porque el Ayuntamiento no ha podido reparar una sola. 37 barrios han faltado obras públicas, porque para eso, por cierto, por eso debemos cambiar al síndico, porque tiene que venirlo a sustituir una institución mayor del Estado, porque sus funciones son precarias. Pues le cuento, la Secretaría de Obras Públicas no puede estar cerca del ciudadano porque es un aparato mayor. Tampoco lo puede hacer la Secretaría de Educación y ninguno de los ministerios. Entonces, como alternativa, frente a la lejanía del Estado, del ciudadano, se construyeron los gobiernos municipales, los ayuntamientos. ¿Qué tiene que hacer un ayuntamiento? Un ayuntamiento tiene que estar atento a los pequeños problemas de la comunidad a la que le sirve, para darle respuestas rápidas y evitar los sufrimientos que esos pequeños problemas le acarrean al ciudadano. Ustedes, la mayoría, saben, por ejemplo, que un espacio lleno de agua putrefacta daña la salud de una comunidad, digamos, pequeña. Pero la solución de ese problema es una solución sencilla, que a pesar de ser sencilla, y a pesar de ser en el marco de los grandes problemas de una nación, un problema pequeño, se convierte en un gran problema para los seres humanos que tienen que respirar todos los días sobre la fetilencia que despide ese pequeño charco de agua podrida. Bueno, por eso se crearon los ayuntamientos. ¿Qué ocurre? El Partido de la Liberación Dominicana, durante muchos años, estuvo buscando los ayuntamientos para construir la cultura de servicio que venía contenida en el lema que Juan Bos le puso al PLD, de servir al partido para servir al pueblo.